Bonamita Tutom, es para mí un gran placer estar aquí en estas magníficas fiestas de terraza. Yo no sé si tenéis mucha cosa que hacer mañana domingo, pero si ustedes lo quieren, podemos estar juntos hasta las tantas de la madrugada. ¿Sí? ¿Qué tal va la noche? No se oye de aquí. ¿Qué tal va la noche? Nos vamos a la pista, todos juntos, vamos a la pista. Dame más luz en el escenario, gracias. Hey, 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 chupi, hi, hey, vamos todos a la pista. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ven y súmate a la lista. Hey, hey, noob, chupi, hi, noob, vamos a vivir la fiesta. ¡Muévete y diviértete, ya la música está puesta! Y hasta aquí el fin de semana, y la fiesta comenzó. A la luz de las estrellas, bailaremos con el sol. Donde quieras que te encuentres, no te quedes nunca atrás. Cuando oigas este ritmo, todos juntos a bailar. Hey, 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 chupi, hi, hey, vamos todos a la pista. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ven y súmate a la lista. Hey, hey, noob, chupi, hi, noob, vamos a vivir la fiesta. ¡Muévete y diviértete, ya la música está puesta! ¡Vamos a la pista! 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 ¡Hey, hey, hey, chupi, hi, hey, vamos todos a la pista! Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ven y súmate a la lista. ¡Hey, hey, hey, chupi, hi, hey, chupi, hi, hey, hey! En un pueblo de Asunción, ya la fiesta va a empezar, ameniza la función, la banca entera municipal. Se la presta la atención, nada tiene que fallar, vende a la televisión y hará presencia la autoridad. ¡Vamos a la pista! 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 ¡Vamos a ayudarla! ¡Ay, Natividad! ¡Ay, Natividad, Natividad!